¡De latino! ¡Hapy birthday to you! ¡Hapy birthday to you! ¡Hapy birthday, happy birthday! ¡Hapy birthday to you! ¡Y hoy está de cumpleaños! ¡Hapy birthday to you! para Marley Molina. ¡Wow! Eres uno de los mayores... ¡Tres reyes magos! ¡Hapy birthday to you, Marley! También se une la celebración Grace Moreno. ¡Wow! ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que esté lleno de bendiciones y de todas las energías positivas que necesitas! También de cumpleaños en esta fecha ¡Hapy birthday to you! ¡Hapy birthday to you! También de cumpleaños Christian Paz y felicidades para todos ustedes en esta fecha tan importante. Miles de bendiciones. Nosotros los queremos mucho. ¡Hapy birthday to you!